Hola amigos y amigas de Lineadick Proyecto, soy John Freddy Suárez Loaiza y los invito a que veamos este nuevo video, bienvenidos Ahora veamos un tipo de medidor que también se está utilizando ya recientemente se está utilizando mucho y es el medidor bicuerpo entonces el medidor bicuerpo como podemos observar al lado izquierdo de la pantalla en esta imagen es un dispositivo que se compone como su nombre lo dice, de dos cuerpos hay un elemento principal que es la unidad de medida, que la vemos acá en este caso una unidad de medida tipo Rielding y tenemos una segunda unidad que es la unidad de verificación entonces la unidad de medida, como de costumbre en todo medidor pues tiene la función de registrar ese consumo de energía eléctrica y realizar la conexión y la desconexión de la carga o sea la función normal de un medidor pero lo vemos diferente porque ya no vemos ahí una pantalla ya no vemos ahí un feature, no vemos cómo se está tomando el registro y en cambio en la unidad de verificación si vemos el display, por eso se le dice unidad de verificación o display o también se le conoce como CIU que por su acrónimo en inglés en español significa unidad de interfaz del usuario entonces es la que permite que el usuario pueda ver esa información por ejemplo de consumo, lo que es la lectura y en el caso de los medidores que tienen también esa función adicional de ser medidores prepago pues digamos da la opción de que cuando el usuario hace una compra pues una compra de energía pueda incluir el token que le suministran lo incluye aquí a través de la CIU y programa pues su consumo en el medidor entonces digamos esta es otra cara de lo que estamos viendo actualmente en la tecnología de medición ahora vamos a verlo ahora ya con los ejemplos de los elementos físicamente vamos a verlos allí pues básicamente son iguales, son muy similares a los que tenemos acá pero también vamos a tener un ejemplo de lo que es otro tipo de medidor bicuerpo diferente a este y cómo se diferencian cuando vamos a hacer la conexión entre ambas unidades la vamos a hacer cableada o se va a trabajar por PLC, cierto por tecnología PLC que recordemos que es utilizando la misma red de potencia como red de transferencia de datos entonces eso ya lo vamos a ver a continuación con los elementos reales bueno entonces aquí ya vamos a ver digamos unas muestras físicas de lo que es el medidor bicuerpo aquí por ejemplo tenemos como ya lo veíamos en la presentación una unidad de medida y la unidad de verificación o CIU, cierto CIU de acuerdo con el acrónimo de interfaz del cliente, unidad de interfaz del cliente, cierto esta pues no es propiamente la unidad de verificación o CIU de este medidor pero digamos que es muy similar la de este medidor es como la que veíamos allí en la presentación pero igual cumplen básicamente con la misma funcionalidad, cierto esta vamos a ver que la diferencia es para trabajarla bajo conexión directa con el medidor la interfaz que trabaja con este medidor como ya lo veíamos es a través de tecnología PLC, cierto Powerline Communications y lo que hace es utilizar la misma red, cierto la misma línea de potencia para comunicarse o para tener conexión con este medidor por eso en el otro en la otra interfaz la otra interfaz que corresponde a este medidor pues va a estar ubicada dentro de la vivienda en cualquier lugar dentro de la vivienda de acceso para el usuario y va a estar conectada directamente a un toma corriente de la vivienda entonces como les decía a través de la misma red de potencia se van a estar comunicando la interfaz y la unidad de medida ahora entonces la unidad de medida lo que vemos es que simplemente hace conexión, cierto acá vemos la conexión de fase la conexión de neutro a la entrada y de igual manera la salida que es lo que se está buscando con estos medidores bicuerpo lo que se busca es digamos evitar evitar que haya que haya fraude evitar que el usuario pueda tener contacto fácilmente con la conexión de la red por eso vamos a ver directamente ahora en la presentación pues que en este caso la idea con este tipo de unidades de medida es que las ubiquemos en una caja polimérica pero no en la vivienda o cerca del usuario sino en un punto donde no tenga fácil acceso como por ejemplo en el poste pero en la parte en la parte de arriba ya sea ubicados directamente dentro de la caja entonces la caja fijada ubicada directamente en el poste o ya sea por ejemplo en una cruceta si es que voy a ubicar varias cajas y varios usuarios entonces una unidad de medida de este tipo puede ir solita ubicada en su respectiva caja o puede ir en una caja polimérica donde yo ubique varias de hecho hay cajas de derivación cajas portabornera como vamos a ver ahora en la imagen donde ya vienen con el riel porque esta es una unidad de tipo riel DIN si para ubicar en el riel que traen algunas cajas portabornera entonces vamos a ver que allí están las conexiones en la parte de arriba y se derivan de una vez y se conectan a los medidores allí dentro de la misma cada portabornera recordemos que cuando estamos hablando de riel DIN es el acrónimo de lo que es el instituto de normalización de Alemania listo entonces en eso consiste básicamente la conexión de este medidor bicuerpo ya tenemos claro que cuando vemos de este tipo está trabajando bajo la tecnología de PLC que es utilizando la red convencional de potencia como una red de transmisión de datos como una red digital de transmisión de datos de alta velocidad ahora aquí ya podemos ver la diferencia con un medidor bicuerpo que va a trabajar con conexión directa cierto que va a trabajar con conexión directa o cableado entre las dos unidades entonces esta unidad de verificación que veíamos ahora le corresponde a esta a esta unidad de medida entonces podríamos decir yo veo acá una unidad de medida normal cierto una unidad de medida que puede trabajar en este caso es trifasico tetrafilar si y puede trabajar normal en medida directa y es correcto si incluso acá lo podemos ver en el diagrama si lo alcanzan a ver allí podemos ver que nos está mostrando una conexión directa normal su bornera da capacidad para una conexión directa normal entonces cuál puede ser digamos la la diferencia allí en este caso es un medidor que nos permite trabajar lo normal pero a su vez nos permite también trabajarlo de manera de manera pues en bicuerpo trabajarlo con su unidad de verificación a par entonces la idea es que este medidor puede quedar ubicado en un gabinete donde no tenga o en un punto donde no tenga acceso el usuario si por ejemplo un gabinete donde queden todas estas unidades de medida instaladas y sólo el operador de red tenga acceso a las mismas más no el usuario a las conexiones y de igual manera como lo veíamos hace un momento la CIU va a quedar instalada dentro de la vivienda y allí el usuario va a tener acceso a la misma para verificar información y si tiene habilitado el sistema de prepago pues poder digamos ingresar allí el pin y poder hacer la respectiva carga la diferencia es que entonces este es el método que vamos a ver donde debemos hacer un cableado entre las dos unidades si el cableado básicamente lo vamos a hacer en estos puertos aquí tenemos los puertos 11-12 si los puertos 11-12 del medidor están aquí pequeñitos si y se ven aquí por encima como verdes y de allí es de donde vamos a sacar la conexión hasta la unidad de verificación el cable que vamos a utilizar allí es un par trenzado telefónico de acero recubierto de cobre en calibre 16 AWG o en su lugar un cable de datos que sea apto para la comunicación que debemos tener entre estas entre estas dos unidades y recordemos que la distancia máxima va para garantizar que esa comunicación cablea entre las dos unidades sea buena va a ser de 100 metros si el cable de comunicación o sea el de comunicación y el alimentador deben ir juntos deben ir agrupados desde esta unidad de medida hasta esta unidad de verificación o sea en lo que hago énfasis allí es que ese cableado número 16 o ese cableado de comunicación que vamos a instalar allí para hacer conexión con la unidad de verificación tiene que ir de una vez junto con el alimentador la idea es que no vaya de manera independiente y esa conexión va a llegar aquí por ejemplo en este tipo de CIU va a llegar aquí por la parte de atrás ahí vemos el caminito para llegar y los dos puntos de conexión pequeñitos que tenemos allí para poder conectar la unidad de medida con la unidad de verificación bien como lo mencionábamos hace un momento aquí podemos ver entonces en las imágenes la caja de la que hablábamos o un ejemplo de caja polimérica donde se alojan las unidades de medida donde la idea como lo vemos en estas imágenes es que no quede de fácil acceso para el usuario este es el ejemplo del que les hablaba de la caja portabornera donde se hacen las derivaciones de allí directamente de cada barraje de fase y se conectan los medidores entonces en este lado vemos una conexión a la red de una unidad de medida ubicada normal en una caja polimérica de medidor y cuando tenemos ya varias unidades por ejemplo montadas en cajas portabornera ubicadas también en el poste como lo veíamos hace un momento esta caja está ubicada directamente en el poste pero no está accesible al usuario de hecho como mínimo se busca que esta unidad de medida que como mínimo a una altura de 5 metros respecto a la superficie del suelo y en este caso pues ya como es la ubicación de varias unidades de medida pues las vemos ubicadas directamente en una en una cruceta cierto en una cruceta en el poste ahora esta caja pues también yo la puedo ubicar si quiero acá en la red directamente si quiero generar una distancia que evite también un fácil acceso de un usuario o de cualquier operario calificado que quiera hacer una conexión allí fraudulenta aquí podemos ver entonces el esquema o diagrama omnifilar de la conexión del medidor bicuerpo si lo que hemos estado comentando al respecto entonces tenemos la red de baja tensión el poste o apoyo donde está llegando esa red la ubicación de la unidad de medida directamente en el poste y digamos lo que es la red de potencia con la que vamos a hacer conexión al usuario si entonces vamos a llegar con nuestra red de potencia desde la unidad de medida lógicamente hasta el tablero de la vivienda y la unidad de visualización pues ya como lo dijimos va a estar ubicada en la vivienda entonces aquí va a haber una diferencia entre las dos entre los dos tipos de conexión del medidor bicuerpo la que estamos viendo en pantalla es el tipo de conexión con cableado directo entre las unidades que es el que está aquí de este color como como fucsia cierto que dice cable de comunicación y que está haciendo una conexión directa entre la entre pues unos puertos de puntos de conexión del medidor a unos puntos de conexión de la CIU si de la de la interfaz o unidad de verificación y estos cables de comunicación que hablamos que es un cable número 16 AWG un par telefónico en acero recubierto de cobre o un cable de comunicación que nos pueda prestar este servicio o que sea apto para la comunicación entre las dos unidades y que deben ir juntos si deben ir agrupados no puede ir el cable de comunicación por allá lejos de la red de potencia deben ir por el mismo lado y la idea es que este tramo pues preferiblemente no sea superior a los 100 metros si ahora si estamos trabajando con un medidor bicuerpo con tecnología PLC entonces no vamos a tener simplemente como lo estamos viendo en este diagrama unifilar no vamos a tener esta línea de comunicación directa entre ellos sino que como ya lo hemos mencionado la tecnología PLC lo que se va a hacer es utilizar la misma red de potencia el mismo alimentador del usuario como red de transmisión o transferencia de datos una red digital de transferencia de datos de alta velocidad entonces básicamente la unidad de medición y la unidad de verificación se van a comunicar a través de la de la de la misma del mismo alimentador cierto con la diferencia de que en este caso la unidad de verificación entonces si va a tener que estar conectada a la red de potencia entonces se va a tener que conectar en cualquier toma corriente del domicilio para poder que se surta la comunicación adecuadamente entre ambas unidades cierto a diferencia de cuando está cuando tenemos la comunicación por cable directamente pues allí la unidad de visualización ya no necesita estar conectada a la red de potencia porque va a tener conexión directa con la unidad de medida bueno hasta aquí llega nuestro video de hoy pero recuerden que siempre habrá oportunidad de seguir aprendiendo con Linelec Proyectos si el video le gustó regálenos un me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal también pueden darle clic en la campana para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido público recuerden que soy John Freddy Suárez Loaiza su instructor de Linelec Proyectos proyecta tu futuro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego un saludo